Quería Jaberot, querido Jaberín Se lee esta semana Parshat Metzorah Y también es Shabbat Hagadol, es el Shabbat anterior a Pesach Y hay algunos conceptos de Shabbat Hagadol que quisiera compartir Por un lado, debemos estar en los preparativos para Pesach A nivel de Kashrut, a nivel de limpieza Y los Rabinos solían explicar en ese Shabbat los detalles del cumplimiento de Pesach Incluyendo la limpieza, incluyendo la venta del Jamez Explicaciones sobre cómo se maneja el Ceder, etc. Entonces, aunque en la mayoría de las épocas los Rabanín no hacían discursos o prédicas En Shabbat Hagadol si lo hacían, al igual que en Shabbat Shuvah El Shabbat entre Boshaná y Kipur Entonces, es un Shabbat de preparación Ahora, además, el Shabbat en la historia Cuando estamos en Egipto, nosotros salimos un miércoles a la noche Y desde el sábado teníamos atado al Corban Pesach, el sacrificio pascual Lo teníamos atado con nosotros Como un desafío a la autoridad egipcia Que consideraba ese corderito como un elemento de idolatría Interesante notar también el Aftará Que no se lee en todas las sinagogas Pero en la gran mayoría de las sinagogas Ahí hace referencia el profeta Malachi Que es de los últimos profetas de nuestra historia Que fueron incorporados en el Tanaj Y habla de que hay un... Y permítame esto así leer directamente Que él dice Dios dice, yo les envío Antes que venga el Dios a Shem a Gadol de Anorah Antes de que llegue el día grande El día de Dios y temeroso Es decir, que el Yaho Anabí va a ser el que anuncia El día grande y temeroso Que es la llegada de Mesías Y él, el Yaho Que vivió 400 años antes De lo que se menciona el profeta El profeta lo menciona Y dice que la tarea de él va a ser anunciar Pero además, el Shibley Babot al Banim Él va a ser retornado el corazón de los padres sobre los hijos Y el corazón de los hijos sobre los padres Es decir, que habrá un retorno a las fuentes Depende Hay generaciones donde los hijos son más comprometidos Entonces los padres van a vivir como los hijos O al revés Hay generaciones donde los padres son más comprometidos Entonces los hijos van a volver a los valores de los padres Y de ahí está la imagen del Yaho Anabí en Pesach La anunciación de la llegada del Mesías Se va a dar en Pesach Y también tenemos la copa en el Sheder Como parte de esa filosofía De que Pesach está muy asociado a la llegada del Mesías A través de la anunciación que debe hacer el profeta el Yaho Y el profeta el Yaho además tendrá que decidir Derimir una discusión Si son cuatro copas o cinco copas Porque había una discusión Si la quinta copa tiene sentido Por el texto de Heiwati Que los traeré a Israel Y como hay discusión Teiku el Yaho habrá de decidir Entonces vemos la imagen del Yaho Muy asociada Desde muchos, muchos años atrás A la celebración de Pesach Deseándoles a todos Shabbat Shalom Ume Bora ¡Gracias!